vamos a los séptimos y estamos a ocho de la cabeza no estamos tan lejos por favor William ha entrado al club como para alfilear os vale a ver cómo vamos al equipo es un medio es un medio centro que tiene o sea tiene finalización trackling y base pero no es rápido a mí lo que me molesta lo de la velocidad de velocidad ahora que mantengo por ahí williams puede ser bonito hay que estar atento con el tema de los nombres porque cuando te vienen en el filial nombres que te suenan a gente famosa un no sé qué suker un millato de un fijo algo que tenga fijo es porque el juego tiene que ocupar gente que se jubila pues crea mezcla los nombres para crear a nuevos jugadores y a veces pues coincide tampoco algo fijo ya tengo que ponerlo y jugar con ellos si no 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 evolucionan no tenía uno lesionado por aquí o algo pues no tengo nadie a este a goldar dos partidos pues nada con arte no se recupera en la de atrás vale tengo quien tengo por aquí tengo alguno adicionado tengo autopsia a galva se lo tengo aquí en el banquillo estamos locos y galva es donde lo tenía puesto tengo aquí uno de 600.000 por si fuente por si fuente ahora que esto sube mucho a nivel de la defensa bueno ahora contra qué juego real sociedad vale vamos a cambiarle y esto es ahora vamos a jugar con otro campo bueno aleatorio de esta porque siempre es rápido por un poco aburrido no es por cambiar un julen lo vete dice dice soka que no se ha gastado ni o quien era crowe y quien había dicho lo de la licencia calla que el sencillo se gasta mucho el licencia y aquí han pasado el tema que como un juego de la escena y ha empezado bien habrá ocasión qué buena y buena mira 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 qué maravilla qué maravilla la pinchado ya metió un golazo a primer palo muy rico muy rico que así de balazón no para que sea zona muy completo esta jugada este si lo mantengo mucho tiempo que tampoco se le da o sea se retiran pero yo no yo no tengo yo no sé si hay por ella una clase de datos que diga cuándo se va retirado no se retiran cuándo otea ahí lo estamos dando no viene a tocar en corto gran combinación de la ruta la falta con tiro libre me cago ni la leche a soka guión bajo el guión bajo grande comenta voy a servir la cena luego vuelvo o que aproveche con muy rico que aproveche vamos a casa salvado me dan ganas de aproveche que aproveche la cena que ya es tarde este cambio ha sido en cierto modo una sorpresa para mí ahora intentamos meterlo de golpe de golpe de golpe corre corre no no se lleva la pelota que buena no me para 0-1 eh vamos 0-1 no se silencio te veré de mantan el resultado o intenta llegar ataque a ver no pues que ha hecho eso todavía tiene la opción vale Vale, vamos a intentar ir por el medio Vale, estamos bien Vamos a intentar sacarla a jugar ¡Uf! ¿Pero por qué ha pasado a ese? Por aquí, vamos por aquí ¡No! ¡Tío! ¡No! 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 Pareció falta, pero el árbitro dice que no ¿Cómo que ha parecido? ¡Faltía, no! Pareció Pareció falta ¡Hemos jugado bien! No voy a mirar las estadísticas porque no me hace falta ver que estoy en programa ¿No han disparado? No han disparado, pero... ¡No! 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 ¡Bien! ¡Qué bueno el 5 ahí! ¡Qué defensa bueno! ¡Ah! Tiene que hacer esa falta, menos más que no me han hecho el jugador Vale No te puedes fiar de esos tiros, ¿eh? Los tiros esos están... Tan largos y bombeados ¡Hostia! ¡Un balón perfecto! ¡No, no, no! ¡Siguen con el balón controlado! ¡No, no, no! ¡Gran parada del primero! ¡Espectacular, eh! No era fácil despejar esa... ¡Nueva ocasión! ¡Córner! Pero está en problema, ¿eh? ¡Eso es gol! ¡Mierda! ¡Ay, no, venga! ¡Vamos para! ¡Vamos a ser muy complicado meterle a esto un gol con los dos delanteros que tengo Así combinando ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos a sacar la jugada! ¡Venga, vamos a intentar! ¡Cógela! ¡Hostia! Se me ha lesionado un defensa ¡Me cago en la leche! ¡Córre! ¡Tú solo! ¡Huele a peligro! ¡Tía, es muy complicado, eh! Con los delanteros de esta reserva que tengo... ¡A ver qué despegación se me ha... ¡Hostia! ¡Dumi, Dumi, se me lesiona mucho! ¡Dumi, Dumi, se me ha lesionado mucho! ¡Puérate, espérate! ¡No corros tanto! ¡Y Fuentes! ¡Y Fuentes me estaba haciendo un buen pata! ¡Vamos para allá! Bueno, le han cambiado y realmente no puede quejarse Hoy no tenía uno de sus mejores días Ahí, ahí, ahí ¡Uy! ¡Qué poquito! ¿Por qué poquito? ¡Uy! ¡Ahí, ahí, ahí tenía la victoria! ¡Uy! ¡Qué poco! Pero bueno, ese es un remate muy bonito ¡Buena intervención del portero! Sí, pues ahí ha estado la victoria, eh ¡No logró superarlo! ¡Gran parada! ¡Ahí! ¡Gran combinación! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no! ¡Bien! Bueno, otro empate Bueno, bueno, no está mal No está mal, no está mal Venga, vamos a jugar un último partido Nos ponemos ya con el Fatal Frame Que nos quedamos en el séptimo episodio Vamos a jugar uno más Hemos conseguido ese empate Pero nos vamos a quedar seguramente Incluso puede ser que Hemos bajado un puesto Un puesto abajo A ver cómo está Mi Darío es lo único Una edad O es muy viejo No lo entiendo ¿Dónde está sin falta? Venga En Goldar le queda un partido yo todavía Vamos a buscar un defensa A la iglesia A la iglesia tiene pase Potencia de disparo Y va bien de cabeza Bueno ¿Qué más tengo por ahí? Mi Dios roto Iván Azón Vale, vamos a cambiar Iván Azón por Alegría ¿Dónde está Alegría? No Por Salvador Iván Salvador No mejora nada No mejora nada Solo da igual de malo Vamos a aguantar con esto A ver si se recuperan Y Venga, vamos para allá Vamos para allá Con cerradina Vale, si tenemos una urgencia Pues sacamos a Iván Azón A nuestro querido Iván Azón Vamos para allá Vamos rico Ja Quieto, quieto No, no Vale, a ver si podemos hacer algo No, hostia Pero bueno Capaz que a todos nuestros sitios Que bien tocan Vale, a ver si puedo A ver si podemos A ver si podemos meterle mano Sin tener que usar a nuestros delanteros Que están jodidos De nuevo al compañero No puedo superarlo Cogida Vale, se puede sacar la pelota Esa paloma Está jugada Gran combinación No consigo marea la defensa Hostia No, no, no Recibe el pase Buenísima parada del portero Así Se reanuda el juego Sacando de banda Quieto Hostia Corre, corre, corre Pasó la línea Ese balón puede dar resultado Me parece a mí que voy a tener que tirar de De delantero Aunque estén un poco Medio muertos Continúan con la pelota Si no se me lesionan actos, eh Con la pinta Ese balón puede dar resultado No, 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 no Chila Ahí Uy Bueno, no hemos jugado tan mal Venga Sé que puedo Sí, sí, sí Vale Alegría es bueno Pero ¿qué les falta? Se la robó con habilidad Contra No, 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 no Nada Venga Cuando queden 20 minutillos Bueno, 20 minutillos Recibe el pase y ataca peligrosamente Bueno, suelta a la, me cago en la leche No, no Vale Bueno, ahora después vamos a cambiar ¿Vale? Nos vamos a arriesgar con Iván Azón Vale, ahora vamos a cambiar Vamos a aprovechar que ha sido falta Vamos a cambiar a Salvador Por, o no O alegría Mejor vamos a cambiar de alegría Por Iván Azón A nuestro Aunque esté un poco Un poco roto Incluso, incluso roto Porque acá no tienen características Que son mejores que las de Ahí Venga A ver si tenemos suerte Podemos La recibe Ahí Ahí está Iván Azón No, no No ha pitado nada Entrada correcta Bueno, bueno Ahí nos abrimos un poquito Penalty Si señor Cuanto queda Me cago en la leche Ahora hay que intentar Que no me revienten Ahí van a O sea, esos peores Casi que apartar el partido No, no, no Que no le metan Ahí van a hacer Ninguna patadilla Ahí Ahí Oh, no Al final había goleado Qué buena Muy buena Muy buena Bueno, pues hemos superado Hemos superado ahí Un destino de peligro Habrá hecho algo Habrá engañado a la mujer A lo que sea Se lo merece Se ha quedado ahí El portero ¿Dónde se pase Al ataque? No Se cobardica Ahí Que le tengo un miedo Que le metan una patada A ver si no está lesionado Iván Azón Porque normalmente pasa esto Que lo sacan lesionado Y a pesar de que no parece Que le hayan metido Ninguna patada Luego salen dos Otras partidas Mira, ya estamos Quinto Seguramente Nos quedamos Sexta Con la pinta Vamos a seguir Yo creo que nos quedamos exactos Almería Ah, ya jugar al Almería Ah, pues ya está No, no Nos quedamos quinto Ya El El Girona El Girona Está con 19 Nos quedamos 24 Nos quedamos quinto Oye, pues Muy bien A ver cómo está Nuestro querido Se han recuperado Buah, que bien No Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pues este fuera Y la gaza Que se ha recuperado También fuera Vale Recuperar algún defensa A Domi No Y a Goldar ¿Dónde está Goldar? Goldar Acá Que te voy a convoca Que va a cobrar un poco más Ah, ahí está No se ha recuperado No se ha recuperado Tengo ahí a Rubén González Que no tiene mala pinta Tampoco Tiene pase Trackling Y velocidad Bueno, venga Vamos a cambiarlo Vamos a dejar a Iglesia Que se recupere Bueno, sí Vamos a poner Para que suba un poco El nivel del equipo Vamos a jugar otra Contra el Zaragoza Zaragoza va a tercero Está en contendiente duro Puede ser que nos ganen No pasa nada Sin miedo Vamos a cambiar Vamos a cambiar las equipaciones Con estas equipaciones No hay quien se entere Ahora Vamos a parar Vamos a jugar en otra pista La que nos toque Oh Que bueno Un partido, eh Estoy muy contento Con Iván Salvador Y Alex Alegría Bueno, Iván Azón Lo he tenido que sacar Y Por Dios Que no se lesionan más No Viene a tocar en corto Que tal Cogela Me cago un de mal Pero no va a cojas Tú el portero Quería decir De una manera u otra Un córner siempre acaba Creando peligro Lo difícil es transformarlo En gol Va a regresar Uy, que parado Vamos a repetir Es que parado Es que parado Ahí Esa mía Esa mía Es la piche Me cago Que control de pelota Vale Vamos a intentar sacar la jugada A ver No Pero ahí no La recibe Vale Voy a estar Complicado Lo de sacar Vale Con AT Suéltala Corre, corre Uy Vale Con ese pase Al ataque Ahí Recibe el pase Y ataca peligrosamente Cuidado El árbitro dice Que no hay falta Muy bueno Uy Con ese pase Al ataque Ahí Nada Tiene que haber Juega un poquito Me van a enfrentar El capito Echalo más ¡Qué tal! ¡Para espectacular! ¡Uff! Esto será saque de lateral Quieto, quieto ¡Qué bien tocan! Ahí Venga Están detrás ¡Uy! Tipo como un avión Con AT Pero no ¡No, no! ¡Levanta! ¡Levantate! Bien Bien Que esta va a lesionar Esa es tuya Esa es tuya ¡Me cago! ¡Ah! ¡Esta es tuya! No podía salvar El córner De nuevo al compañero Y... Venga no, no, no Vámonos a pechar ¡Ahí! Continúan con la pelota ¡Uff! ¡Espectacular! ¡Qué buena! ¡Pero qué buena! ¡Ah! 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 gol de la alegría digo de iván no sea igual de con antes y quería que le había rematado por no pero qué buena pero qué buena me ha costado es y en modo de repetición esto está lesionado a todos los jugadores muy bien muy rico así podemos sacar otro bolillo por ahí aseguramos no y está barrieta barrios en un fichero es el oficio y no lo vendí no se le han dejado quitar al málaga la juega en corto a un compañero pero qué pasa no tenga miedo a la pelota saque lateral la defensa tiene que seguir presionando han perdido la pelota no y casi 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 corre 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 con el helicóptero yo he escuchado por ahí una cancioncilla que haga una película india o lo que helicóptero helicóptero qué bien ha detenido el poder yo estoy jugando a caja de ello eh injustísimo el resultado este es muy injusto, es muy injusto continúan con la pelota corre 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 esta jugada huele a peligro 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 estoy jugando a 10.000 vas a una cosca no no, 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 no ahí esta jugada huele a peligro no he podido salvar mira que sí cuidadito, esta zaragoza está allá arriba mira, corre corre el árbitro este comprado que mamona no pasa nada hemos sacado un empate al zaragoza así que hemos frenado su ascenso estamos con 25 puntos y el zaragoza está con 27 no está tan lajo la cabeza no está tan lajo la cuestión de dice como que Arnau Félix no sé que nada se ha ido ah mira, fichaje a ver, a ver quién quiere ficharme Iván Salvador por cuánto pero si su precio de mercado es 200.000 cómo me lo voy a comprar porque no, que no quita, quita anda quita, toma piento y tengo a Alex Alegría lo he puesto en tranza era porque debía gastar algo no lo voy a vender nos vamos a jugar este último partido ya ya que estamos aquí a ver si recuperamos a Dúmic como que no sigue dos partidos antes tenía dos partidos también nos hemos recuperado a Goldar por lo menos para el banquillo no tenemos del equipo titular a nadie a nadie lesionado William no sé este William parece mal vamos a jugar el último a ver si a Zaragoza ya ha jugado y ha ganado me cago en la mano vale vamos a jugar vamos a jugar la pista que nos toque a ver como nos va con el Aiba ya vale estos van a ser un hueso durillo de probar toda la pinta de que me van a parar las cosas complicadas no 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 bien 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 árbitro bien árbitro bien dios mía no bueno tienen la posesión la sacó pero bueno la excelente intervención del portero esto va a dar confianza ametrallando la portería de él pues no a lo mejor no a lo mejor le meto una goleada quién sabe miradito no la cojo pero por qué la cojo al ataque no ahí no quería yo pero bueno la juega en corto a un compañero el portero la vio venir corre 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 no 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 uuuh acertadísimo el portero eso va a ser gol seguro no pero bueno y tú qué coño sabes tipeo que era un tipeo era un vendido vas a gol seguro tú no sé no seguro pero qué dice eso para decir esas cosas además que te caigo más se lo ha escapado conate conate me está claro que mi estrella es la nación y van a zonar el mejor míralo míralo no quieren disparar la branch o navajo cuerda mis jugadoras pero bueno los estarán extorsionando tengo fotos de la fiesta de la noche no dispara hostia no he mirado si tengo lesionado no 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 pudo atajar al portero ni idea de gola eh esas golas tengo que aprenderlos yo eh parece que los contrarios me los meto el árbitro no ha sacado cartulina vale no se ha lesionado mi pareja letal y la nación y conate la pareja de moda en Europa ya al final la lesión pero que cabrones pero que cabrones macho conate no sale en una y si meten otra ven chiquito bueno el entrador decidió finalmente cambiarlo yo creo que es por protección más que por cualquier otra cosa pero se te ha lesionado Mardini luego no querés que te digan cosa fea gran parada juega por abajo ay ay no la juega en corto un compañero no 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 relax relax no pero pero relax así no relax mal no muy bien muy bien tú solo vale tú solo así no no tengo ahí una zona y on fire la juega en corta un compañero no eso es balón en medio en el centro del campo todavía tienen la posesión cogerla cogerla no me ha coger coño te esperaba que vaya por la pelota de nuevo el compañero va ganan la posesión con ese pase al ataque vale minuto 80 no voy a aceptar necesito otros puntos levanta bien bien no está lesionado esto no se puede dejar pasar venga vamos a intentar a ver si se acerca es acércate acércate no ah corre corre yo he podido hacerle el pase bueno bueno otra victoria otra victoria para para el evita el evita está como un tiro ya está ahí más sólido está hecho una roca hemos perdido dos partidos hay tontamente pero hay 28 puntillos vamos a los cuartos ya hemos subido un puestecillo seguramente bajaremos ¿no? porque el almería no ha jugado todavía a ver almería al corcón como quedará han ganado mi casa hemos vuelto al quinto puesto y el telerife ha jugado verás tú si en feo bajamos a ver el telerife telerife ha perdido seguimos quinto hay alguien más que no pueda que no pueda pasar nada estamos de a quinto ¿no? la ganada es de 26 puntos no si no nos pilla si si no nos puede pillar ¿no? a ver si nos vamos a cada sexto bueno nos hemos quedado quinto no está nada mal no está nada mal ya pero vamos a grabar aquí nos vamos a quedar la ida de la copa del rey ida ¿no? si si es la ida contra rayos vallecanos rayos vallecanos nos va a dar un panzón que vamos a afinar ahora está grabando no hay ningún motivo para que no grabe ahora parece que está grabando misteriosamente ¿y por qué antes no me ha grabado? qué cosa más rara bueno pues venga vamos al lío vamos al lío le hemos lesionado a conate hemos sustituido a Alex alegría recordad nuestra posición vamos a ver nuestra vamos a ver cómo estaban las competiciones estamos en la segunda división pero estamos afianzando muy bien al Ibiza recordad que esta es la carrera de boom o sea yo no sé cuántas temporadas era el juego yo creo que eran 19 o 20 no me acuerdo cuántas temporadas eran y el juego se acaba o sea tiene final el juego hay un límite de temporada no puedes jugar hasta el infinito entonces de momento mi mi intención es la de subir a el Ibiza hacerlo campeón de liga por supuesto armarlo para la Copa Europa a ver que podemos fichar hacer un equipazo y ganar la Copa Europa hasta que me tienten con la selección española y después nuestra misión es ganar el mundial y el europeo el europeo menos pero el mundial más interesante y creo que también estaban las competiciones de sub 21 y sub 16 pero bueno eso no me importa no ganarlas es más complicado porque tienes que ver también jugadores de las filiales y tal y eso es un poco más pesado bueno vamos a recordar otra posición estamos con 17 partidos hemos ganado 8 hemos empatado 4 y hemos perdido 5 tenemos son 4 son 7 goles de gol a barrage vale eso pues estamos empatados con el Almería con el Almería estamos empatados con el gol a barrage con los goles a favor luego tenemos 28 puntos estamos a tiro a tiro de huevo puede subir podemos quedar terceros a ver con que tengo que jugamos estamos bien estamos bien vale a ver estamos en agosto en junio ya estamos en agosto en junio ah no que bueno equipos no se que sustituciones vale 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 en la copa del rey estamos vivos todavía que yo sepa no estamos vivos si no Granados Asuna el Madrid ha quedado con vamos que si nos eliminan casi que mejor eh donde está el Ibiza no veo Ibiza Ibiza ahí está cuando no el Vallecán estamos vivos al principio de temporada como para no estarlo vale y nuestros goleadores pues a ver nuestro y Balazón está ahí el séptimo está bien está bien no está mal venga y en mi carrera que en realidad estaba el juego vale he jugado 140 he ganado 38 he perdido 38 estamos oye estamos bien ¿no? estamos nivel 0 y ah no que esas son empatas contra que empatas los mismos que he ganado y he perdido 64 bueno de momento soy malete soy malete pero hay que tener en cuenta que subir un equipo de segunda es muy complicado y frustrante no sé si a ti te ha pasado Paul que para subir esto ha que ser un campeón bueno pues y de pasta bueno ya estamos viviendo dinero pero no mucho tampoco es una burrada vale ya tenemos el equipo preparado y nos vamos a ir a ya está que es la copa del rey vale pues es la copa del rey Paul 2381 comenta empezaste en Málaga luego te fuiste al Ibiza no no pero si te has perdido te has perdido del Málaga no me fui me echaron que es diferente Málaga me echó a la calle porque no conseguí que el equipo saliera de la zona de descenso en segunda división no hay zona de descenso pero si quedas de los cuatro últimos te echan pero seguro si superas en los cuatro últimos si, si, si me echaron me echaron lo que yo no entiendo es como el Ibiza apostó por mi vale es la copa del rey jugamos contra el Rolajo Vallecano que es de primera no me voy a forzar mucho deberíamos de jugar tranquilamente madre mía las equipaciones como para diferenciar uno de otro venga vamos a jugar rapidito vamos a ir cogiendo velocidad de crucero que bien se ve en esta pantalla 2, 3, 8, 1 comenta y cuantas temporadas llevas en el Ibiza esta es la tercera esta es la tercera 19, 20, 20, 21 o sea 19, 20 fue en Málaga y a partir de ahí pues allá con el Ibiza ha sido la primera fue jodido no se ni como no me echaron conseguí mantenerme madre mía aquí se ve demasiado demasiado bien que bien se ve el campo venga esto hay que intentar ganarlo como sea si está muy alto la música o se oye algo mal pues si me puedes avisar estamos jugando con un primera hay que tener en cuenta que las primeras normalmente tienen tienen que a la primera de cambio te metemos o sea no no son no son malillas no son malillas me cago en la mano tengo un equipo mal puesto ¡ay! cachis hay que ver qué partidazo viste allá el Madrid-Barça supongo yo que no no pues no estaría otra cosa también la Copa del Rey celebra así en Dubái la Copa del Rey no perdón la Supercopa Supercopa no ha llegado a alcanzar el balón ostia comenta justo no pude verlo que hacemos la recamos un rato con Iván Cazón me voy a recargar un poquito voy a dejarlo medio lesionado porque incluso medio lesionado el disparo lo tiene muy bien claro el problema es que como me meten una patada se va a tomar viento y además probable que como no lo cambien rapidito no 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 vamos a cambiarlo ya eso es un por lo menos seguro tras partidos te digo yo que al final Iván Afonso me ha lesionado tras partidos bueno pues nada vamos a jugar con nuestro delantera de de emergencia a la alegría y este y este tengo una cosa luego luego me arrancaré con Konate a ver si con Konate puedo a ver si podemos disparar con el sexto de alajo opa yo jugué en el canal con el Córdoba logré subir de división y en la segunda temporada estaba por mitad de tabla y tuve que abandonarlo porque en algún momento reinicio la serie de sensible soccer pero con este bueno el Córdoba yo también yo lo que pasa que claro tú lo habrás cogido porque a lo mejor en porque tú estabas en Argentina todo el argentino seguramente como te suena como hay muchas Córdobas por allí está la genuina la más pequeña pero la genuina yo también lo cogí lo cogí porque yo estoy en Córdoba Córdoba de aquí de España y también lo conseguí subir y ganar la Ocupa de Europa después ya me 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 pidió el Madrid vente con nosotros un rato de co-y ya con el Madrid volví a ganar a la Copa de Europa y me fija con la selección española y ahí me quedé me acuerdo yo que me quedé por ahí creo que llegué a la final de un mundial muy difícil se pone muy difícil la cosa o sea si no ha utilizado el truquete yo a ver eso lo ha utilizado todo el mundo a mí no me puede decir nadie que no ha hecho lo de grabar justo antes de una final y repetirle hasta que gana eso lo ha hecho todo el mundo de hecho yo creo que lo ponen así para que uno lo haga y no se frustre mucho uy y eso y me quedé en una final no hagan y a partir de entonces me acuerdo yo que intenté tanta tanta paz no quiero hacer no quiero hacer auto spam de mi canal pero cuando puedas mira algún episodio de esa mega serie si vas a encontrar muchas cosas originales en esa serie en esa serie para youtube si 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 claro 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 yo te sigo no yo si era yo creo que te he localizado tanto en facebook como creo que no sé yo si estás tú en un grupo de uruguay de 8 bits no por 238 yo creo que sí comenta hasta narro los partidos como si fuese una radio pues nos comenta comenta los partidos yo no yo me tengo que concentrar un poco me tengo que concentrar comenta el canal es claro que sí tú tú estás si quieres aquí y pones tu canal por supuesto que sí por supuesto sin problema cogerlo copia lo pegas ahí que hay gente que de vez en cuando echa un vistazo y al que interese también supongo yo que estará en el discord de sensible el off soccer de playable creo que de playable bueno hemos empatado a ver si recuperamos esto es esta fe esta fe ha perdido con el Barça se va mal en todos los lados así que es normal bueno a ver a ver a ver que más que más resultado a ver a ver Madrid como que el resultado ¿ustedes Madrid han echado? ¿eso cómo va a ser? al Madrid han echado no, está arriba ¿no? espérate ah vale no me he fijado el Barça perdiendo con el Getafe la Copa Red el Sevilla perdiendo con Atlético bueno eso puede ser más plausible el Betis el Betis ganar a España la sociedad le metió a Morevita eso es normal es normal el Barça el Madrid ha perdido contra el Atlético Bilbao me caché era más llena eso era Zidane Zidane es que no le gustaba nada la Copa Rey me cago 2-3-8-1 comenta lo relato luego de haberlos jugado por eso me llevaba mucho trabajo porque primero jugaba pero luego ten hay que montar el relato las publicidades que inventaba para la transmisión y luego de cada partido hacía y luego de cada partido hacía una especie de conferencia de prensa a ti si te va la pinza tío a no ser que tuviese 20.000 seguidoras y estuviesen dentro del rollo complicado yo iba en la zona se me ha lesionado pero bueno aquí no queda nadie vivo eso es mucho trabajo yo sé yo sé a mí también yo también hago lo del tema del periódico y también me gusta lo que pasa que es excesivo trabajo para ambientarte tú mismo al final porque al fin y al cabo lo que haces es darte vidilla a ti mismo aunque a alguien le guste es perjugar es perjugar entonces es excesivo trabajo es excesivo pues bueno pues eso voy que de todas maneras tú sigue con tu contenido y oye no hace falta lo principal que disfruta si tú disfrutas 3-8-1 comenta es que por eso voy a reiniciarla con este sensible 2020 pero solo jugando y hablando claro no, no, no no te hay que abrir mucho la cabeza lo del comentarista estaría guay pues siempre y cuando encuentras a alguien que le apetezca comentarlo a la vez además como aparecen los nombres arriba pues no hay ningún problema bueno vamos el primer escullo con nuestras lesiones espérate le he quitado los lesionados Iván Azón está jodido tengo a Mohamed a Alex Alegría y Iván Azón lo vamos a dejar descansar Iván Azón vamos a seguir lo principal que hay que disfruta si disfruta haciendo el contenido pues muy bien pues juega tu jornada y luego pones tu comentario lo que pasa es que claro partidos de 3 minutos o de 5 minutos luego el grabarlos editarlos poner las voces tú que además quería darle una parafernalia de como fútbol real mucha tela muchísimas horas del día invertida porque al fin acaba una inversión y tú lo que quieras es jugar y compartir tu tu pasión por este juego que para mí sigue siendo el mejor de la historia todavía no hay nada que me haya apasionado tanto como este juego quizás por Evolution las primeras sobre todo el 6 comenta si yo lo disfruto mucho porque al menos me quito el mono del periodismo deportivo que es lo que he estudiado ah bueno porque encima está dentro de la profesión que guay comenta luego estudié informática y bueno es de lo que trabajo actualmente pues estupendo pues estupendo oye pues si me queda en narrar algún partido lo que pasa es que narrar claro no sería un intercambio guay porque yo yo narrar podría intentarlo y estaría guay pero bueno también se puede hacer alguna prueba que tú narras algún partido mío y yo narrase alguno tuyo en directo y no tendrías que nada más no sé podríamos hablar alguna vez ¿no? tienes canal de Twitch ¿no? pues si lo puedes hacer un directo en Youtube pues venga vamos a jugar con como estamos con el Lugo esto es nuestra liga la copa de rey no la vamos a ganar ni de coña ahí quieto quieto oh que pantallón que bien se ve Paul que maravilla estoy muy contento con mi monitor oh que monitor más bonito mmm no hay nada más lesionado ¿no? Paul 2381 comenta tengo una idea quizás para el mundial juegas uno con España y yo narro y tú comentas bueno pero eso lo hacemos hacemos alguna prueba algún partidillo cuando hagamos las pruebas del sensible podíamos hacer la prueba y yo lo intentaré yo no te puedo garantizar que suene bien tú si eras comentarista deportivo y encima alguna vez ha aprendido a lo a lo alguna hacemos pruebas antes tomé alguna prueba y porque a mí yo que me comentas el partido eso es un gonos para mí pero que yo te comente el partido a lo mejor para ti es un insulto y te caigo mal y que ahora venía a España a pegarme un palizón y yo te digo pero tío ya está ¿no? no te enfades joder no he intentado bueno es sencillo comentar porque arriba te ponen los nombres lo que pasa es que claro tendrás que estar comentando y leyendo el nombre y también tener mucha soltura y mucha labia cago la madre no yo me estoy me estoy hostia me cago la razón por supuesto tenés que ser un comentarista muy parcial no a mí no me gustan los comentaristas imparciales a mí me gusta me gusta o que vayan en contra mía o a solos mía muy a solos mía me gusta me gusta el cachón de ellos me gusta el rollo este de me calla polémica hombre si polémica no tiene gracia esto de fútbol oye eh hago lo más comenta aunque prefiero el sensible obviamente ha dicho aunque prefiero el sensible pero a qué te refieres al dice hacemos pruebas antes aunque prefiero el sensible a qué te refieres has dicho algo y no sé y no estaba en el chat no no lo no entiendo eso supongo yo que es parte de una frase una afirmación que ha hecho y no me que dice super arcade fútbol 2381 comenta es que en el sensible es difícil porque el juego va demasiado rápido relatar partidos de fifa o pes es más sencillo ah bueno 2381 hombre que va a camarada venta no había salido la otra frase bueno ahora sí ahora sí ahora sí seguramente porque algo habrá salido yo no yo es que cuando estoy jugando no no le puedo dar a has dicho alguna para brota o algo no sé da igual da igual no sé por qué no salió a lo mejor no lo has dado al intro las tenía puestas no lo has dado al intro aquí estoy muy rápido hostia que cabrón estoy cago el más metido me cago en la mano pero tío portero hombre esa es la gracia adaptar la narración esa es la gracia de sensible que también tienes que adaptar adaptar las cosas de fútbol no es fútbol no es un simulador de fútbol es una versión del fútbol entonces la narración también tiene que estar adaptada no puedes decir todos los nombres pero si puedes narrar cómo estás jugando la otra persona o el equipo contrario y hombre tú si eres periodista deportivo tú sabes perfectamente que no puedes ir diciendo todos los nombres puedes narrar y parece que tienes mucha locuacidad y una decisión muy rápida para comentar pues el tipo de jugada o el tipo de el cachondelito si quieres meter algo ¿no? como siempre es que yo no ahora mismo estoy no en términos creativos estoy un poco más poso por supuesto podamos colaborar y hacer cosillas algún partidillo tú solo uy me cago en la leche del lugo es lo cual es tonto como has metido injusticia que difícil no 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 quieto madre mía que mal me han venido las lesiones de de Konati esas cosillas ¿no? el saber cómo está el equipo y te puede inventar lo que te dé la gana por ejemplo que mis jugadoras son unos fiestaros o son drogadictos o que hay una polémica por ahí no, no, no eso ya entra dentro eso es rolear en el fondo eso es rolear que podríamos rolear tú y yo oh remontada a mí me gusta el actuar a interpretar ¿no? vamos a parar 2, 3, 8, 1 comenta hace poco me compré una tablet bastante buena le puse un emulador de MSDOS y estoy jugando una temporada al sensible 16 sobre 17 por 2, 3, 8, 1 ¿una qué? una tabla ah, una table un golazo un golazo pero se me ha lesionado oh el medio centro me cache la más pues necesito un recambio para Sainz también ha sido otro gran fichaje y no le doy y no le doy el valor que tiene pero hostia pero que más ha lesionado y Rocco si Freddy porque si Freddy también yo más que lo del tema de los comentaristas yo creo que la mejor con el pizza con el pizza y me va con el futuro estoy jugando con el pizza y me va como el futuro de la torre casi por caerme jajaja con el pizza no he entendido una mierda estoy jugando con el pizza no se lo cae y me va como el futuro de la torre casi por caerme hostia eso me va a tener que traducir eso está localizado al argentino bueno hemos empatado vale pero se nos ha lesionado medio equipo a ver que tengo una oferta para el equipo oye a mi más que el tema de narrativa o sea el tema más que de comentarista molaría más el tema de 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 rolear tú puedes rolear pues como comentarista como ser ser un periodista totalmente en contra mía eso estaría guay como lo que te dé la gana lo que te dé tú y yo igual rolearía el pizza está en la segunda de italia en esa ciudad hay una torre inclinada que se llama la torre de pizza no no eso eso lo sé vale pero es que has dicho estoy jugando con el pizza ah con el pizza que yo creí que era me ha hablado antes de la tableta y no me no me había quedado claro estaba yo relacionando eso con algún tipo de artefacto informático y digo yo pizza será un acrónimo de algo y y dice y me va como el futuro de la torre ah vale ahora te he sentido pero yo fíjate tú estaba pensando en un aparato informático y me va como el futuro de la torre estaba pensando en una torre de pc y digo yo eso no lo entiendo vale pues por Iván Azón nos ofrecen está subiendo de valor Iván Azón esto está loco voy a ver hasta cuánto me suben 850.000 a ver un poquito más un millón me dan por Iván Azón vamos a considerarlo si hay por ahí otro delantero con Iván Azón vamos a buscar de momento de los que venden coste estoy en positivo oye me ha puesto el equipo en positivo al ganar al empatar en la copa del rey positivo 1,2,3,8,1 comenta jaja no yo me refería al equipo de pizza en el sensible que me están pegando un peludo terrible claro es que el problema de las segundas divisiones es eso y además otra cosa que la gente no entiende es que a partir del año en que juega pues van evolucionando todos los jugadores y la referencia eso estaría muy guay para ver eso cogen en los comentarios el problema de todo esto de rolear así es que te tienes que acordar de lo que has dicho antes entonces si rolea como un periodista afín a mi equipo o en contra de mi equipo o yo que sé que puedo rolear eso estaría guay y coger y decir pues que soy un vendido vamos a buscar delantero que podemos vender a Iván Azón Iván Azón me va muy bien no la verdad es mi delantero estrella pero vamos a poner un atacante a ver que es lo que hay en el mercado ahora mismo tenga Luis Suárez por un millón no lo puedo comprar y Borja Garcet no me interesa voy a mandar a mi superestrella por Borja Garcet estamos locos a ver que hay por ahí a ver si podemos mejorar a Iván no debería tocarlo a mí estas cosas no me suelen salir bien wow a nivel europeo no hay una mierda vale pues paso vamos a pasar fíjate si está Cristian Pavón en boca Cristian Pavón Cristian Pavón quien con es Cristian Pavón me gusta pero no el fútbol actual las jugadoras que no son de renombre yo no tengo ni pute o sea yo de fútbol sé dice o Eric Moreno en Millonarios de Colombia o Eric Moreno en Millonarios de Colombia Eric Moreno Eric Moreno vale alegría el buen hombre Iván Azón Iván Azón se ha recuperado venga pues Iván Azón no voy a vender a Iván Azón tú lo venderías por un millón me vale seis cincuenta mil pero yo no pero no tengo ahora no tengo medio centro vamos a poner a Grima o a la alegría vamos a poner a a la incluso Iván Salvador creo que lo podía hacer bien por dos tres ocho uno a la alegría puede venir bien para tu equipo sí pero a mí delante de la estrella no me voy a andar porque a ver vamos a echar un vistacillo vende a Azón y compra un Japón rápido un Japón rápido no 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 que va que va no no me gusta no me gusta que Iván Azón lo he visto y me encantó o sea a mí otra de las cosas que me gusta de este juego es conocer futbolistas de este juego no he visto por aquí dando vueltas y digo que bueno que maravilla pero esta de primera división lo quiero jugar de segundo no me he fijado quien va primero de la liga creo que ya no puedo hacer más gestiones cuando salga de aquí tengo a Alex Alex Alegría puesto a la venta pero y mira nada más puesto en positivo pues estoy llevando el equipo madre un segundito vamos a ver las competiciones el Elche va primero y vamos a ver los máximos goleadores Ronald Fernández de Zaragoza ¿cuánto valdrá ese? y Darío Benedito ese 25 goles bueno vamos vamos a echarle un vistacillo a Ronald Fernández del Elche a ver vamos a buscar al del Elche este del Elche ¿dónde está? a ver Ronald Fernández Benedito vale un millón y medio es un millón trescientos mil ¿y Ronald? ¿dónde está Ronald? Paul 2381 comenta porfa si puedes mira a Eric Moreno de Millonarios de Colombia a ver a cuánto está pero eso me van a costar un pacto espérate de millonario a ver Argentina ¿no? supongo que es división 1 o sea de primera división me va a costar más un millón millonario a ver esta millonaria la primera vez que he mirado yo millonario que es de primera a segunda colombia a colombia perdón 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 a mira colombia millonario millonario Eric Moreno ¿dónde estás? Moreno Paul 2381 Eric está Eric está en Valle de Pur en Colombia Valle de Pur vale vamos a ponernos aquí Colombia Valle Valle de Pur Medellín los Jaguars de Cúrdoba madre mía qué nombre más dónde están los de estos no los veo Doradas Cali Bucaranga no veo en Valle de Pur Valle de Pur no me dijiste que estás viendo no hay valles claro y aquí no está la segunda UG ese equipo no está porque ahora está en la B oye pues estos están baratos estos están baratuchos Fernando Uribe bueno ¿quién es el otro que me has dicho? Eric Fernández es que Eric Fernández es que ten en cuenta una cosa que a lo mejor empezó en el millonario y a lo mejor en esta temporada pues lo han traspasado a saber en dónde no veo no veo a nadie pero hay cosas interesantes es que yo lo tenía en el 16-17 en el 16-17 comenta Cristian Pavón de Boca venga vamos a mirar Cristian Pavón venga que tengo mi ajeador argentino en Sudamérica y voy a Boca Juniors comenta busca a Cristian Pavón de Boca Argentina un millón y medio este sí está bien considerado me vendría bien pero esta es lateral ¿no? lateral-derecho a ver quién más tiene esta gente Luis Vázquez es que no me suenan estos jugadores pero tienen precios asequibles y son de primera de argentinos mira este Norberto Briasco suena bien pero no lo he visto jugar pero en este juego también se siguen las reglas de los extranjeros del fútbol ¿no? hombre Crowell uy Crowell ¿qué pasa tío? UF está muy caro por 2-3-8-1 ten en cuenta que si ten en cuenta que pues bien 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 salchichas para ti Crowell salchichas para ti Crowell que ruido Crowell ¿cómo está? ¿cómo está la primera semanilla de de enero? ¿bien? 1-2-3-8-1 comenta no arroba Crowell 1-1-1-1 no importa la cantidad de extranjeros hombre esto es una una versión del juego una versión del juego jajajaja es interesante Norberto Briasco oye a ver Almendra es un jugadorazo Almendra es un jugadorazo que era Almendra coño espérate pero Norberto Briasco es bueno porque es rápido tiene potencia y control porque la F es la potencia ¿verdad? ¿y cómo se traduce la F? capacidad de finalización ah no que eso era la finalización pollo pues no tiene mala pinta Norberto es bueno ¿tú has jugado con él? bueno voy a dejar lo voy a dejar por aquí vamos a tantearlo pues Briasco tiene muy buena pinta el otro que me has dicho es no 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 si sale mal me despides como ojeador no 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 simplemente bueno voy a hacer es que Iván Azón me va muy bien me va a dar coraje a venderlo me va a dar mucho coraje venderlo yo no quiero mandar a Iván Azón es que estoy contento con él prefiero a ver si me hacen luego alguna ofertilla por Alex Alegría incluso Canute vamos a poner a Kunate a Kunate a Kunate vamos a poner a Kunate lo ponemos para traspasar y entre estos dos quizás podamos armar lo que sea a ver si lo podemos vender a Kunate que está jugando lo podemos vender por un poquito más ya está no quiero vender a Iván Azón los jugadores del Boca son carón no también de precios no son caros no 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 son caros no son caros mira tú quieres comprar precios caros venga vamos a ver por ejemplo los de Atlético Madrid mismo bueno el Atlético Madrid a lo mejor también fíjate vamos a ver estos si son precios caros vamos a ver si quieres al Levante fíjate los delanteros un millón y medio dos millones José Campana que eso a lo mejor es campaña a saber pero no bajan el más malo son 700 esto si es caro esto si es caro y esto es Levante que dices tú Levante tampoco pero es que si te va al Barça tal como está que ha evolucionado oye que es curioso como evolucionan aquí los equipos mira 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 tiene a Memphis Depay vale ese está bien Ansu Fati Ronald Sergio Roberto a Gaby a Güero tiene a Güero todavía pero si a Güero se ha retirado ahí no ha fichado a nadie no no Mickey Villar ¿quién es Mickey Villar? pues uno de la ese existe o es de la cantera Frankie de Jong mira aquí está triunfando Frankie de Jong es curioso vamos a ver en Madrid vamos a ver en Madrid tres temporadas pues tiene a Marco Asensio Karim Benzema Benicio a Andri Lunin ese no se sabe quién es pero vale un millón cien mil Nacho Luca Pazca Edith Garzal todavía está vivo y quién más quién más no veo a nadie diferente no veo a nadie diferente Pedri siete metros y no sé ni quién es Pedri siete bueno miga voy a hacer caso más tarde si vendemos si vendemos a la alegría y es más vamos a poner a más vamos a poner a uno más que no tengo mucho que vender la verdad que tengo un equipo equilibrado y puede ser que con este movimiento lo desequilibre pero bueno tenemos que intentar mejorar como sea hay que arriesgarse un poco venga el Amor a el Amorevieta yo creo que a esta la podemos ganar Amorevieta va en posición donde está Amorevieta con el chima ciego Amorevieta 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 donde está coño estoy ciego perdido ahí está el 15 vale es asequible es un rival asequible tendríamos que poder intentar simular o emular algún partido no sé cómo decirlo y Rocco Sifredi Rocco Sifredi tampoco roto no tengo recambio necesito fichar defensa y central tú conoces algún defensa central en condiciones Paul argentino o sudamericano porque necesito un defensa un cierre no un defensa central un cierre bueno fernando hierro o un que se ve que ahorramos 650 voy a bajar mucho nivel vamos a dejar rojo a ver si me aguanta el partido asad lo he sustituido por alegría a ver cómo funciona alegría a lo mejor alegría es más bueno allí en medio venga vamos a por ello vamos a por ello tengo que hacer un campo del sensible a ver si averiguo qué formato utiliza y construyo uno con cositas del amstrad match 2 con el anuncio de match 2 venga morevieta hay que ganarle hay que intentar buscarle las coquillas como sea vamos ahí 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 oh se me ha escapado así que claro conate conate es un poco limitado está funcionando porque es muy rápido ahí uy por poco qué poquito qué poquito me molaría más que narrar las partidas eso pues no sé qué que hiciera o sea que cogiera un personaje y le fuera dando partido partido para cierta profundidad a lo mejor le tiene filia o odia mi forma de jugar no sé tú ves el chiringuito de aquí de España allí lo veis llega allí el chiringuito pues ahí tienen modelos de personajes de otras clases o de los periodistas deportivos de tu país oh qué buena qué buena hay interés para coger modelos de personajes de periodistas o alguno que te inventas tú eso estaría guay hacer tertulias no vamos tertulias tertulias deportivas y luego nos matamos por supuesto en la liga la liga que hay aquí de sensible pero más que más que narrar y ser muy técnico en el comentario o muy realista lo gracioso es rolear que se creen conflictos que se creen historias mal muy mal 2381 comenta chebuo si quieres búscate a cristian zapata de san lorenzo en la primera de argentina vale vale pues cristian zapata de san lorenzo vale san lorenzo como acuerdo yo que no me despiste más porque como me despiste me van a matar 2381 si si es bueno a mi lo que me interesa es que se coloque bien que vaya solo bien más que cuando lo control sea rápido bueno lo que quiero es que es que los defensas mucho mejor que tengan características de esta media automática que se coloquen bien la colocación que joder macho no quiero perder este partido mmm voy a perder el ritmo de la primera división yo tengo claro que en esta jornada que en esta temporada no voy a subir porque tengo un buen equipo pero como el sensible es muy puñetero siempre si tiene un equipo titular bueno eso no basta tienes que tener además buena recambia porque como siempre se te lesiona alguno siempre pasa algo ahí ahí no se la escapa ahí intento intento hacer mi jugadita mi combinación de la muerte tú no venga tú solo uy ese ese disparo mola el disparo por el centro con efecto se ha sido un gol por muy bueno lo podemos ver repetido mira no lo podemos ver lo he repetido le he dado tarde a la R le he dado tarde tengo lesionado alguno rojo rojo gol 2381 sí 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 gol vamos lo ha metido mi querido quién quién no me doy cuenta de quién lo ha metido eso es otra cosa que te encariñas con jugadores que son 2381 muy bien segundo activa las repeticiones automáticas desde las opciones no 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 prefiero hacerla yo prefiero hacerla yo me gusta me gusta más más prefiero prefiero hacerla yo de forma normal pasa más si no la repito no me importa es que es un coñazo cuando tenéis goleada es un coñazo tío ves tus goles aunque sea dos segundos ves como me violan oye que que vaya dos partidas vamos a ir más rapidito venga seguramente si lo simulo lo hubiese ganado o lo emulo no sé ya ni cómo decirlo vale estamos muy lejos de la cabeza 11 puntos y no han jugado todavía no han jugado todavía nos quedaríamos nos vamos a quedar a ver se ha recuperado mi querido King Borja Borja está todavía regulero San Lorenzo vamos a buscar cuánto vale es que yo no quiero vender a ahí va pero vamos a echar un vistacillo el precio de en Argentina dicho de San Lorenzo no aquí vamos a mirar a quien irá Bruno Alex Federico Néstor Perusi Marcelo quien es Cristian Zapata 200 pero si esto no es barato me caché la mano a ver si a ver si puedo vender a uno de es que no quiero tampoco quiero vender esto la cosa era intentar hacer un recambio por otro delantero superior lo tengo complicado lo tengo complicado para ficharlo a ver si es que es 200.000 es poco tampoco es mucho para un recambio quiero decir porque espérate vamos a hacer una cosa no no lo voy a hacer bueno ya más adelante a ver si tengo pasta porque hemos vuelto a entrar en negativo Borja no se recupera si se recupera la siguiente estamos en el puesto en el sexto estamos ahí a punto de entrar en cabeza pero desde luego subir directamente va a ser complicado el Oviedo está el doceavo va pues venga vamos al doceavo roco sigue lesionado que hago con roco es que no me quedo arriesgado posición pero me voy a arrancar con el canterano este porque con el canterano me dice que me da la niebla muchas veces cuando te dice eso tampoco significa que vaya a ir mal del toco bueno bueno venga vamos a confiar en nuestra delantera vamos a jugar en este campo borja bastón hay que fijarse también otra cosa muy bonita de este juego que fijarte en el contrario cuando incluso la derrota pues dice que acabas con el nombre como a de la liga doméstica y yo creo que algo de jugador extranjero cago la leche tengo que elaborar más malabra malabra un poquito que lento que lento vais ay 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 pero bueno soltada no ha querido soltada pero por qué el Alex alegría no le he fichado a zapata porque es que no me quiero ahora mismo a esa de mi delantera que me está medio funcionando es que es complicado hacer una delantera que funcione y condiciona suelta las coñes ay 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 quería hacerle el trasparador como ocurre ese que no es ese no no ese de la izquierda que nada me cago en la mano pol 2381 comenta me voy que tengo que salir intentaré seguirlos desde el móvil pero no va muy bien bueno tú no te preocupes que disfruta del resto del día porque bueno ahora allí que la tarde no pol 2381 pues disfruta disfruta muchas gracias por haberte pasado el mío está en reparación y me dieron un muleto que es una porquería bueno para que disfrutes de la tarde que te vaya muy bien muchas gracias por haberte pasado y bueno el tema del comentarismo de comentar los partidos pues ya lo hablaremos ya lo hablaremos a ver a ver como lo averiguamos lo primero es que echamos una partidilla y lo pasamos bien y ya está sin más sin más pretensión que eso y después bueno ya hablamos del otro tema o vemos como lo hacemos vale y que te vaya bien ten mucho cuidado vete por la sombra no te va a dar para no tener mucho eso eso me lo decían a mí me daba colaje tipo pol 2381 comenta dale a ver cuando podemos coordinar para probar unas partidas ahora a partir de la 8 casi casi cualquier día hoy pero bueno se ha ido se ha ido poli chicos que se la pasen bien se ha ido poli uy se trataba ir me atras mala suerte catalana me atras mala suerte no no vale voy a concentrar muchísimo ahora no ahí ahí Juan macho yo es que yo siempre voy a decir hasta que no encuentre algo parecido a hasta luego pol 2381 hasta luego pol que te coma una buena salchicha broma el saludo el saludo de saludo o sea la fórmula de despedida hay que hay que pulirla no que te coma una buena salchicha no sé yo si suena bien eso una leche voy a sacar calton no el esfuerzo hoy que te den salchicha no no a ver si se me ocurre algo que no sea ofensivo con salchicha lo que iba a comentar era el tema sensible para mí no comenta eso es más propio de tele 5 que te den salchicha que te den salchicha también aunque te den salchicha está bien un otro partido voy a ver vaya la jornada se va a completar mal dos empates una derrota venga vamos a jugar el cuarto partido de la primera jornada he dicho de jugar dos jornaditas que hoy va a estar la cosa vamos a probar después el v696 que es un juego de terror que tiene buena pinta gráfica o por lo menos es la sensación que tengo yo y creo que va a estar chulo y que no va a ser muy largo por lo menos lo vamos a disfrutar hombre salchicha para ti asoka que pasa salchicha salchicha para ti salchicha para ti que pasa como te va enero con tu familia tu familia tu hacker family family hacker no el adjetivo va antes del nombre hacker family como te va con la hacker family bien bueno pues esto hay que remontarlo eh hay que remontarlo o el alcorcón yo no quiero ver el partido del alcorcón coño vale venga vamos a la de aquí eh hostia partido gramoel 1111 no comenta hola soka barra baja el barra baja grande barra grande eh que más tengo lesionado hostia enzo roco rocos y freddy el familiar de rocos y freddy está un poco chungi vale que tengo por aquí tengo alex alegría davos está todo bien menos enzo pues nada otra la vuelta contra el rayo vallecano como te ha ido como te ha ido estos días que ruido he echado de menos a todos he echado de menos a todos venga vamos a jugar estamos en pati jugamos en casa de jugamos fuera es decir en casa de rayo vallecano jugamos fuera y punto vale es raro yo es que me parece que da igual que jugamos fuera en casa afuera en la uniforme siempre me ponen en el mismo sitio no ya pues vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar esperamos que ganar eh que me hace mucho fresquito tenéis frío estos días parece que ha hecho un poquito más de frío vamos para adelante vamos para adelante ahí 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 venga estamos jugando contra un equipo de primera que rayos tan primera hemos empezado bien no 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 hemos empezado de puta madre que lo ha metido bueno digo falcao a ver este partido en teoría pues lo vamos a perder pero antes lo hemos empatado así que no pero el rollo es que si a rocos rocos y freddy me falla no 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 pero bueno que eso iba a gol más que el rollo es la justicia de no tener jugador era un poco más bueno ahí luchando consiguiendo un corner uy no 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 levántate amarilla gentuza asasino cuidador ay ay no espérate espérate esto es muy raro bueno sigue siendo roco el no sigue siendo roco el lesionador no ha terminado la frase diciendo roco cualquier cosa que diga es conmutable de pena entre el libremente y de que parte de las compresas y tampones usados que traen reglas muchas gracias trader por acompañarme en la aventura de del reto amster claro la más serena muchas gracias muchas gracias me siento más acompañado menos solo menos menos abandonado por el mundo no 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 te conste que es normal vale es normal que me violen tenemos que caer con la cabeza alta como hijo de puta eso es el karma porque va a decir como está el barça que perdió y están súper contentos me encanta eso me encanta cuando pierde el barça y aún perdiendo están súper contentos pues muy bien es como si te dan una paliza digo en la calle te dan una paliza física y después dices oye pero estoy contento me han pegado solamente unos cuantos palos este muratón me hace muy feliz oh que feliz estoy trasero hombre poco me mete para que me tendrían que pegarme lo malo que es una técnica excelente se merece el gol tenía que haberlo lo tenía pensado lo he empatado el primero la ida digo para la mejor tengo posibilidades con el rayo lo tenía que haber emulado tenía que haberlo emulado pasado de jugar en la copa de red me van a lesionar jugador estoy por sacar hostia ese roco ese roco roco por favor para mi cierre aquí quien han tirado el 3 han tirado el 3 está ahí cerrando ¿no? a roco lo han pegado a roco y no está lesionado qué suerte tenemos porque es de aguasaduras es que me ha hecho es muy injusto tener alfalcao ese esa es mía ahí está roco como exactamente como una roca el tío el duro ahí ahí como está 4 en minuto más sexy del fútbol 69 ahí está mardini digo mardini no 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 4 0 madre mía bueno menuda 2 no 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 necesito alguien que te complemente porque tú solo no parás con todo macho por lo menor de la unidad y casi 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 primer palo mi intención era primer palo no no es que me ha metido tres goles uno ha sido desde su casa recogido palcao y desde su casa creo que algún partido me va a salir la han pegado un par de patadas y seguro que me va a salir luego muy complicado necesito delantero o en el último minuto el gol de la honra bueno 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 4-1 son son tracos era no ha sido para tanto la paliza conseguido desde la honra a tomar viento ostras y jornada más horrible más pero horrible vamos a seguir más y vamos a jugar otra jornada vale pero son cuatro partidos la jornada mejor nada del sensible o sesiones de una vez el dio sesiones para todo por culo la por favor andy torro con ese número no va bien andy torro ha entrado en el club a ver quién quiere fichar el que iban a fondo privar sábado si no puedo vender esa mierda cuánto me dan 55.000 y carlos pita voy a carlos pita me interesa para tener medio centro ya rápido tiene pase y tiene potencia de disparo vale pues voy a aceptar la oferta oye a mí no me gusta demasiado iván salvador pues lo vamos a aceptar no no me voy a arriesgar vaya a ser que no me ofrezcan este carlos pita que necesito un medio centro me viene muy bien a ver cómo vamos con los negocios 84.000 de 84.000 me acabo de vendas vale pues tenemos aquí un medio centro en condiciones que tengo a burka sain se acaba de recuperar pero como estoy mal de centrales vamos yo creo que he hecho bien yo creo que he hecho bien vale el el gerona vamos a jugar contra gerona el gerona dónde está está el noveno hay que jugar este partido el gerona el gerona no mira que si me estoy equivocando podríamos probar nuestro central porque alegría no sé qué coño hace y alegría la sainza es muy bueno podemos probarlo vamos a probar a nuestro central nuevo a carlos pita ahí no va bien está atacar defensivo o qué la tiraba por venir tampoco por donde le cheva que está coño por ahí parece que va bien da igual me lo ponga igual de mal igual de mal galvez y galvez 600.000 pita y grima vale ahora el equipo ya ha subido de niveles quien tengo más pues necesito defensa cuando pueda una defensa y está bueno engarrando abatando nos toca jugar otra genera la juega el gustos sea bueno esto que ganar lo tenemos que ganar para un partido porque ya está bien y el king coño ha sido el idiota no me pone los números las repeticiones ha perdido la pelota y se va por la izquierda a ver si le pido el número pero que te pide el número la matrícula te voy a mandar a este el 5 a ver si los delanteros pueden solucionar no como que se la toca vamos a sacar la jugada a ver si podemos venga directamente si contemplación vamos a intentar terminar la jugada y está lesionado ahí qué bonito qué bonito mira 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 ahí está mi conate ahí está mi conate un segundito que se queda a ver qué leche se ha lesionado ahora galvez ya no pues me parece que grima vamos a poner algo al dar a un buen defensa sólido el nacho de mi equipo el nacho de mi equipo cuidado cuidado arriba corre 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 ahí está conate ahí está no corre 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 se la desgracia vale te tengo que elaborar un poco más claro no hay labor ostia pero bueno asesino a ver ese canal el goldberg se acorda no va pinta no mi fichaje mi gran fichaje como y ahora es para decir eso asqueroso no no tenemos que buscar el gold de la victoria ya no 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 hostiquita cabrón y tío más mierda más contención no me lo podría haber metido directamente todavía puedo ganar uy no puede ser no puede ser a lo mejor insistí en hacer una y otra vez lo mismo no funciona no no sé inste decía que repetir una y otra vez lo mismo era cosa de loco con lo mismo resulta no vale vale venga vamos a intentar sacar la jugada sacar la jugada no no funciona no no me lo eches no me lo eches los comentaristas estos además son van en contra mía siempre vamos a intentar meterla desde el primer palo a ver si tenemos uno vamos a intentar en mitad a ver si hay portero la coge de portero antes no es difícil de matar golas en los corners es posible bueno posible no porque de hecho que se meten bastantes golas no puedo perder más puntos si no la siguiente temporada no voy a poner la fiesta no ahí 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 no no ha salido mal uff hay roco que buena roco eh me cago que chis venga saca ya no se me ha escapado ay 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 estupendo los tengo en la copa de Dios los tengo en la copa de Dios por el centro uy no puedo tardar tanto en subir hay que intentar disparar papás ay ah oh que plaza pero pero que plaza tú repite esto mira, 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 va y se la ha comido un poquito pero bueno no pasa nada también vale se ha comido mi saltista me está asustando ha tardado un poquito más de la cuenta excelentemente defendido no 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 fuera 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 ahí ahí te conscribe si te conscribe esa es mía esa es mía uff no 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 por favor levántate a la que hago a la que hago a la que hago y para la línea mi portero del millón del millón de dólares de dólares no no está lesionada con la t no puede ser lesionado también un poquito corre 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 está guardando los partidos de soltada pero con arte está rarito con arte está rarito y no puedo echar un vistazo me parece a mí otro empate madre mía no consigo victoria hoy me ha costado remontar y encima ya con arte ha hecho un par de golitos han jugado bastante bien casi casi se podría decir que han jugado mejor que yo vale estamos que no consigo pasar de ir a ver cómo estamos busco el arte está bien pues ahí va muy lento mira seis goles va a pillar a ivanazón para la oferta todavía está la propuesta de ivanazón a preguntar para más no un millón a su límite lo vamos a considerar la hemos renovado a ver si se puede hacer algo chico es equilibrado es 14.000 125.000 será por las empatas que he conseguido yo y todo eso a ver a ver el que teníamos por aquí el reventado edu campabal campabal que más tengo por aquí darío dubic también está bien pues nada y en tengo ahí arriba y claro esta gente me sube el equipo titular lo tengo bastante equilibrado mira no en zorroco no donde estaba darío por aquí en carlos pita y carlos pita lo podemos cambiar por nadie lo dejamos ahí de fondo al armario y goldar ya tengo que pues tengo el equipo más equilibrado ahora que son recuperados estos que más tengo por ahí goldar vale venga vamos a jugar contra el burgos ¿dónde está el burgos? el 21 este lo vamos a simular esto no lo vamos a ahorrar y las próximas dos partidas lo jugamos espero no perderlo vamos a acabar el penúltimo más contigo tengo a Galvez un poco reventado pero lo cambiamos a Galvez por va bien este no, no va bien por la derecha vamos a poner a Pita pues Pita tampoco va bien venga Grima Grima tampoco va bien y ahora porque este va bien vale pues venga vamos a ver el resultado por dios contra el burgos que ganemos toma 3-1 esos 3 puntos he tenido que simularlo para tener una victoria venga seguimos jugando ahora como tenemos al equipo tenemos a Davos lesionado vale Davos no sé dónde está ahora mismo vamos a jugar contra el cartagena cartagena donde está está el treceavo voy a poner el treceavo este lo vamos a jugar tenemos a Davos que va por la izquierda pues vamos a poner a este a ver si hay otro que tenga características tengo a Galvez metido aquí atrás pero tampoco nada más las que la voy a que aguante y si se menciona ya pongo alguno de estos que parece que no encaja pero te tengo aquí a Galvez a Escobar Cifuentes ahora sí que más tengo es que tengo tengo un buen equipo ahora bien montado me falta Capel este vale yo creo que ya está bien con problemas vale se ve el contraste venga vamos a jugar venga este y otro ya ya acabamos con la sesión de hoy del sensible del Ibiza por Dios a ver si consigo una victoria la hemos conseguido antes pero porque lo he mudado no no que no pilla que no pillaba no soltaba la pelota me ha suelto la llave corre corre por poco ahí con la técnica igual a la estrella corre corre no 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 hay uuuh y cabrón que mala gente corre 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 es lo que digo para jugar a esto sin palanquita para hacer la elevacena rápida con un joypa imposible y bueno a ver si pone en centro oh casi casi tanto muy bien maldín y movitó a mi favor no suelta nada no quería uy pasa el gol en propia meta malamaca ha despejado bien hay hay la contraataque hay tú solo uy pero que parado donde se hace este tío era gol eso era gol de acá al pito bar por favor uy si no le llegaba ese tío con la cabeza ahí 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 uy no mal ya bueno estamos cerca de la victoria pero yo creo que ha jugado bastante mejor que ellos ellos no han disparado nada más con un par de veces ¿no? a ver a ver la estadística dos veces dos veces yo nueve pero que malo soy también tengo un pedazo de portero de las nueve veces que he disparado ocho han ido bajo los traspalos y me he comido uy conate se ha partido ahí el menisco con el posta levántate eh hostia se me ha lesionado me cago en la mano gran parada del portero espectacular no era fácil despejar esa pelota Carlos eh ahí Azón con la pierna reventa hostia se me ha rotazón hostia se me ha rotazón pero que se me ha roto que lo mismo no juega más a la temporada seguro que está parpadeando joder pero parpadeando no lo que está estiritando pues nada toma por culo Azón no tiene que haber vendido a ver tengo a alegría no tiene el otro que tengo por aquí nadie solamente tengo alegría claro le he vendido a joven macho pero si está muerto Dreidel hola me pasé muchos años jugando este juego hay un bug tirar penalti en la portería arriba que hace que no lo pueda tirar para la izquierda uy Dreidel perdona que no te haya leído me he dado cuenta ahora pues un bug no no hay ningún bug no sé a qué te refiero por eso que soy a la más soy un sacha y siempre disparo para la derecha me resulta más sencillo a ver jugar con mando de con mando de palanca con Joccee es complicado entonces se cogen manía y este juego lo que tiene el tema del control pues es muy sencillito es todo con un botón pero a ver no es difícil pero es complejo he dicho es sencillo no puede eliminar sencillo es complejo porque el tema de la elevación y de los disparos con efectos son fundamentales si no no si no no hacen nada en estos juegos pues me resulta más sencillo supongo yo que ir para para la derecha vamos que yo sepa es que para la izquierda ahora por ejemplo he intentado hacerlo para la izquierda porque me lo has dicho tú y me cuesta porque si que me cuesta me cuesta un poco la verdad pero es cosa mía no es cosa del juego son manía son manía y además cuando tenés jugadores que son malillos bueno este equipo es más razonable este equipo que tengo yo está bastante bien no quiero esta victoria este equipo es más razonable Draydel está lesionado se ha lesionado y si pero no se me ha lesionado solo se ha caído no estaba ahí y coño tengo un centrado también lesionado mira por fin estamos en la quinta lo que pasa que ah si si estamos en la quinta posición que rico vale se me ha lesionado un centrado no hostia y danazón me parece que me he quedado sin delantero lo vendo ahora y si lo vendo se puede mandar lo vendo reventado no 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 lo puedo mandar muerto bueno pues nada a tomar viento y balazón vamos a coger uno de la cantera o del equipo filial este va bien de cabeza es rápido y tiene definición bueno lo de definición no se exactamente que le echar porque no se que concepto cogerían para el tema de definición no se que es definición esteban jezabal podemos poner nombres más complicados vale ese no me gusta no te ve velocidad es mario parejo no pase control y track pase track y velocidad Rubén González no pues nada vamos al uruguayo lanzar cabrera bueno eso pero tú no vas a jugar a jugar a la alegría bueno pues otra vez estoy con la delantera de circunstancias a la alegría mete goles pero no tienen a cabez con Iván Azón que me puedo despedir de él lo mismo a lo mejor a mitad de temporada me ponen cuántos cuántas jornadas está sin jugar pero vale el próximo partido será el Corcón cuño va el 21 sigo teniendo un mejor equipo que ellos y debería de ganarle sin problema vale venga vamos a ver el resultado me voy a arriesgar y así jugamos otro vale lo hemos ganado vamos cuarto qué maravilla qué maravilla por favor Alberto Sola ha entrado en el club con filial pues muy bien en el filial o no sé pone trial en la otra estamos manca rota 76.000 pero eso el Barça debe 1700 millones y acaba de pedir un préstamo yo no entiendo yo no entiendo por qué no me dejan yo como el Barça no no puedo ya Davos yo sabía que Davos ah no que está sancionado sancionado un partido bueno vale Davos va por la izquierda y no tengo nadie nadie que vaya por la izquierda vamos a poner a Dukan Paval y haga lo que tenga que hacer Alberto Sola vamos vámonos vale por Tegicón por Tegicón va el octavo hay que jugar este partido venga está el último vale de esta temporada ya vamos estamos más o menos por la mitad de temporada un poquito más de la mitad de temporada y no vamos nada mal ya estamos cuartos nunca me he quedado con el Ibiza tan tan arriba pues estar tan arriba vale pues vamos a buscar un lateral este tiene finalización trae clic así bueno este me puede venir comprobamos la equipación vámonos por Tegicón versus Ibiza a ver unos Jurgievich sé que no son eso que no son eso hay que buscar la victoria hay que solidificar esta posición no estos no son malos me han quitado la pelota quita la pelota y de una forma muy muy rápida fútbol contra el fuego contra el toque al toque al toque ahí 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 lo está borrando todo una conate se le escapa la pierna le ha pegado el sartre no 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 ah esta todo cerca vamos a intentarlo oh muy desviado muy desviado los jugadores de centro del campo son los más guay los que más satisfacción porque no te lo hagas para los azar a voleo vamos a intentarlo son complicadillos eh ahí 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 oh no sé lo que me has dicho Trader no sé si estarás por ahí pero lo de intentar disparar de izquierdas yo creo que disparar de izquierda ¿no? corre 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 ahí muy bien ay estamos solo ahí conate lo bueno ahí que buen mi cacho la más con lo que me he pinchado la pelota ya no no es presionado que le den corre 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 aquí farplay ninguno aquí tú solo tú solo poco ¿por qué poco? joder macho está afuera no me has tenido que achicar el agua bueno lo que estaba comentando antes de el único juego de fútbol que realmente me he podido decir que bueno es muy muy guay pues los pro evolution pero hasta el 6 no sé si a partir del 6 la cosa ya se iba a tomar por culo también el 6 me encantó y eso que a nivel jugable tenía cosillas que no no me gustaban creo que le he metido un inercia a la física a los jugadores le hacían una cosa extraña casi que no respondieran bien pero aún así yo creo que era parte del encanto de ese pro me cago en la másena ese pro me encantó lo que pasa es que digamos que el modo carrera el modo carrera el golazo mira, mira, mira mira, mira eso es precioso aquí limpiando de las arañas el modo carrera pues me parecía un poco estaba chulo pero claro se quedaba muy corto frente a un modo carrera del sensible que es que no no hay nada no hay nada como el sensible en el modo carrera no hay absolutamente nada no sé si y no es por dificultad técnica sino porque realmente yo creo que no quieren hacer un juego tan largo que es sensible a un juego eterno de por sí o sea, realmente no lo necesita porque para mí tiene un buen una buena simulación una versión de fútbol muy adictiva con todas las posibilidades de fútbol casi ¿vale? por ejemplo pues no hay formas de juego no hay pero bueno es que no o sea no es posible meterlo de hecho rompen el ritmo creo que hiciera muy bien en no meter esa norma porque romperían el ritmo del juego faltan pues más cosillas no es complicado meter goles de falta aunque es posible no es imposible mucho menos y luego el modo carrera simplifica lo que es modo gestión dándolo más divertido que afichar y quizás alguna cosilla que puedes haberle metido ¿no? como el tema de los estadios de si se llena de público ¿no? alguna cosilla un detallito de eso lo podrás admitir pero el modo gestión o la parte de gestionar al equipo pues creo que lo simplifican bastante y te da lo más divertido que afichar manejar al equipo luego es una mezcla muy chula de director técnico ¿no? porque realmente lo que hace es dirigir la parte deportiva con algo con un poquito de economía pero vamos y está muy chulo y luego pues lo que es modo carrera es casi casi un juego de rol empezamos con un mundo lleno de futbolistas y terminamos pues mucho estoy hablando del sensible y del Pro Evolution ¿no? que está hablando de que el Pro Evolution es hasta el 6 porque después los siguientes a mí me han parecido un juego muy muy vacío después del 6 yo creo que lo complicaron con físicas extrañas y está hablando de este juego ¿no? que este juego pues que mezcla una buena versión de del simulador o de o lo que es la práctica de fútbol la versión que tiene es muy muy adictiva y miranda espérate un segundo venga vamos a jugar uno más ya está porque estoy cuarto está bien 43 puntillas si gano ¿contra quién juego? vamos a ver ¿contra quién jugamos? y Davos todavía está con la tarjeta roja pero bueno no sé cómo va a ser te lo has perdido te lo has perdido Paul tío me han lesionado a a ver si pone ya ahí va a gazón pero para todas las temporadas estaba comentando eso que el sensible mezcla una versión de fútbol muy muy adictiva donde pasa de todo en 5 minutos pasa lo que pasa en un partido o casi dos partidos que duran 20 minutos del FIFA o del Pro Evolution pues en el sensible te pasa te pasa en 5 minutos te pasa de todo y algunos elementos como el fuera juego y algunas reglas que han quitado por el por el dinamismo y no cortan mucho el juego además no tendría sentido pues no no lo ha echado en falta y la parte de gestión jugamos contra las palmas las palmas tal vez este lo emulamos en teoría tendría que ganar este partido vale bueno eso y que es una mezcla que no hay ningún juego de fútbol yo no he encontrado por ejemplo el super arcade que tú me pasaste el otro día que te agradezco mucho me pasara el juego lo hemos ganado ¿no? 2 a 1 vale vamos en el tercer puesto vamos a jugar nomás ya está que ya está bien que voy ya ey se me ay pues no hablo toda la temporada un partido le queda menos mal se ha recuperado que suerte que suerte he tenido yo ya no contaba con el vacafón vale tengo algún lesionado no tengo alguna super estrella aquí sin convocar por lesión hostia 200.000 he visto yo ahí Rubén González y Rubén González ¿qué hacéis aquí? ahí estaría la vale y Davo no Davo no estaba Davo 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 lo tenía aquí sin convocar porque estaba sancionado y mira mira Iván Gastón se me va a recuperar menos mal menos mal vale es que 2381 comenta el sensible es un juego inclemente pero ASI como es de inclemente te da satisfacción cuando logras algo aunque sea una pequeña copa que ganes en un equipo de Oceanía no bueno ya eso también lo que te estaba comentando aparte de que te da mucha satisfacción a eso que te satisface que es una palabra que no se utiliza en el mundo del videojuego no entiendo la satisfacción inmediata los juegos arcade es que el concepto arcade es muy es muy abstracto no que quiere decir arcade los juegos de satisfacción instantánea no son los juegos arcade en realidad son juegos con una jugabilidad muy directa y entonces este juego tiene una jugabilidad muy directa pero también tiene mucha profundidad puede hacer un montón de cosas cualquiera puede empezar a jugar pero no cualquiera puede empezar a ganar y luego el modo carrera que es muy espacial es lo que he comentado ese mundo de jugadoras que se inicia cada vez que empieza un modo carrera y va evolucionando y es diferente totalmente al que juegue otro entonces porque va evolucionando solo se van jubilando jugadores y tal entonces por eso hostia jugamos contra el que está primero estamos hostia pues no iba a decir que no estamos tan lejos estamos a 14 puntos imposible que este tío venga vamos a intentar a ver como está el elche a ver si son tan buenos venga el último partido contra el elche en teoría mi previsión es que perdemos acampada 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 que más tengo por ahí acampada al 2381 papel comenta yo recuerdo hacer sesiones de tres o cuatro horas al sensible y pasa de todo hasta te gastas toda la pasta en un fichaje para que hagan la diferencia y luego te lo lesionan claro claro es que el juego busca que equilibre por eso lo que digo puede tener un equipo titular que con ese equipo titular si juega en el modo normal o sea quiero decir va a jugar una copa así modo carrera ostia se me ha olvidado menos mal mirad la equipación hombre yo creo que voy a ganar bueno Ahsoka va en contra mía Ahsoka sería un comentarista muy bueno yo siempre lo ficharía de Ahsoka porque no me comentas el partido molaría porque va en contra mía dice que soy un paquete profesional no ha dicho nunca eso pero yo creo que piensa eso a un paquete a un paquete profesional oh vea uy me cago en la mano discoscribe discoscribe no podía no podía no podía bueno eso que es sensible lo que yo encuentro en el sensible no lo encuentro en ningún juego de fútbol ya jugaba mucho yo me acuerdo yo en la época de equipo hasta 60 bueno el rayo americano me ha metido 4 me ha metido 4-1 yo supongo yo que a esto me puede meter perfectamente una cosa así no voy a ir no voy a saldar rodita pero oh no no ostia levántate uff mira cada vez que hace la animación esa de caerse así cuando le meten un paradón vamos a intentar sacar la jugada a ver si la puedo sacar jugada cómodo vamos a sacar la jugada a partir de hoy a ver si podemos elaborar algo a ver si puedo elaborar no 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 uuuy menos mal que ha cogido el delantero la pelota en punto hombrío si no uuuy rocco rocco que gran defensa rocco que gran defensa rocco la mujer que se liga vamos a intentar sacar la jugada venga por la izquierda vamos a ir por la izquierda no mala idea mala idea mala idea no voy a sacar la jugada la gente es peligrosa es fácil pasar del centro al campo pero luego no sé cazar tienen ahí a las dos cubriéndome al adelantar que gentuza ahora tengo algún lesionado no está todo perfecto no tengo excusa ninguna no puedo decir nada la recibe para afanas no lo ha derribado pero el juego continúa como no se puede negar luego pero se atrapa con el poste ha tenido una buena ocasión con ese remate pero no podía aprovecharla quieto 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 no 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 bien oye por cierto Ahsoka si estás por ahí en privado me tenés que pasar cuando pueda una dirección que te mande tu podio continúan con la pelota ay no 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 vale yo creo que no te eso puedan pasar no hostia el 8 el 8 este que no se que le pasa eh está está raruto a ver el 8 como está está raruno 8 Asuka me tiene que pasar su dirección o una dirección y eh que manera y cual rope también y creo que también había alguien más por ahí que me tenga que pasar su dirección al podio este año de reto uy casilla uy a ver perda perda contra el líder no es una de eso un ray pero 1-0 bueno no pasa nada no pasa nada ha sido un buen partido ha sido un despiste también pero es que bueno 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 pues lo vamos a dejar aquí yo creo que vamos muy bien hemos perdido espérate vamos a acabar la jornada ahí hemos perdido contra el líder eso no importa a ver cómo vamos vamos a los sextos pero estamos empatados con el quinto y estamos muy cerca del cuarto puesto creo que los ascensos directos son el primero y el segundo está claro que al enche no lo pillo yo en la vida pero al Huesca no está tan lejos el Huesca está ahí a tiro de piedra así que yo creo que hay posibilidades de subir lo mejor es no subir esta temporada no voy a perder la cosa hecha pero subir en esta temporada significaría luego bajar el siguiente de golpe porque subir a primera división con este equipo pues lo tendría súper complicado lo tendría muy complicado muy complicado bueno pues lo vamos a dejar aquí a ver cómo vamos en el business ves que simplifica mucho lo que es la parte de gestión pero tenemos que gestionar el tema de los fichajes además dirección deportiva más que más que gestionar el equipo y yo creo que es lo que tendrían que hacer los demás el resto de juegos ¿no? acercarse más a este ideal de carrera y además al ideal infinito porque sigas te pueden bien ¡Suscríbete al canal!